Ay, yo no debí dejar que pasara tanto tiempo. Ay, tranquila, Sara, todo va a salir bien, ¿sí? Si lo mata, ¿cómo mató a mi Francisco? No, Sara, mientras Enrique siga escribiendo esos artículos, tal vez lo mantenga con vida. Ay, Filomena. Filomena, perdóname. Todo esto es por mi culpa. Yo debí evitar que todo esto pasara. Todo el mundo trató de abrirme los ojos diciéndome que... que mi hijo era una mala persona y... yo no lo quería hacer. No se preocupe, Sara. Yo en su lugar habría hecho lo mismo. ¿Por qué nos llaman? ¿Cómo es posible que no sepamos nada del operativo todavía? Cálmate, Rocío. La policía está haciendo su trabajo. ¿Y a mí quién me calma, abogado? Si el alcalde queda libre, va a saber que fui yo quien lo denunció. Tu herida no se ve tan grave, Mariano. ¡Oh! Bueno, entonces lo puedo esposar. No, déjalo. Mariano está trabajando de parte nuestra. ¿O no? Así es. Le estoy entregando uno de los carteles más importantes de la zona. Mariano, que es mi vida. Si usted me quiere esposar, yo voy a tratarme como una héroe. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué pasó? Tenemos una orden de arresto en contra de Abel Torres. Dígame su número de habitación. Sí. Vengan conmigo. La policía apareció con Orieta. Solo yo pude escapar. Si sabían dónde era la reunión fue porque Mariano les avisó. Ese infeliz se puso de acuerdo con mi padre. Ahora Sacramento, Rafael y Mariano están en contra mía. ¿Qué pasó con Enrique y Alicia, señor? Enrique está estable, pero voy a aplicarle un sedante para que pueda descansar. José Mariano, ahora lo que menos necesito es dormir. Pero, mi amor, necesitas descansar. Conseguimos una máquina de escribir. Tengo que contarle a todo el mundo. La verdad sobre Abel Torres. ¿Y ahora qué hubo para eso, Enrique? Sacramento. La gente necesita saber que él fue quien mató a mi tío. Y la mejor forma de hacerlo es en el diario que él mismo construyó. Se lo veo en la memoria a Francisco Lozada. ¿Qué pasó? No entiendo qué está pasando aquí. Pues parece que alguien se nos adelantó. Y en el baño tampoco hay nadie. Claro, claro que no hay nadie. Yo se los dije. Yo pasé hace un rato a buscar a Abel y no lo encontré. Y todo estaba en orden. No entiendo. Pero alguien estuvo aquí. Parece que tuvo que venir a buscar uno de esos para poder salir del país. Ni siquiera está su ropa. Vamos a seguir buscando en todo el hotel. Vamos. Recuperamos uno de sus pasaportes. También parte de su equipaje. Uno de nuestros hombres logró llegar hasta el hotel. No sé si me quiere ir de Nueva Esperanza. Todavía tengo muchas deudas que cobrar. Es hora de pensar en eso, señor. No sé si me quiere ir de Nueva Esperanza. a ser capaz de vivir en la hacienda la arrasaba después de que Rafael te encadenó y te encarceló en ese calabozo así como hizo con Catalina? Lo que viví en esa casa no es muy diferente en mi propia vida, Ana. Yo estaba en un calabozo hasta que Rafael me hizo su mujer. Mi vida empezó cuando lo empecé a amar. Bueno, hay que reconocer que lo de ustedes dos es muy fuerte. Yo no pensé que amores como ese existieran. Ana, quiero que Susana y la beba estén en mi matrimonio. Quiero que estemos juntas. Sí, no te preocupes. Yo paso por ellas y... Pero si Sacramento y Rafael están como tan amigos últimamente no los llevará. ¿Mejor él? Puede ser. Ana, gracias por tu apoyo. No me des las gracias. Súbame el sueldo. Uno cambia. Ay, Sacramento. Gracias a Dios que estás bien, mi amor. ¿Encontraron a Lozada? Sí, y Alicia estaba con él. Ya José María los está atendiendo. Lo peor ya pasó, mi amor. Aquí se van a quedar hasta que los traslademos a un lugar de máxima seguridad. Quintero. Pa' adentro. ¿Qué dijeron? Vamos a seguir haciendo las suyas. No, señores. Aquí hay justicia. Y la hace Mariano Guerrero. O no, Rafael. Acompañen. Tengo algo que hablar con ustedes en mi oficina. Claro que sí, Quesada. Nos vemos. Quedaron presos. Mi muñeca hermosa. No, ya todo está bien. Viro porque pensaba que estaba en conflicto, pero todo está bien. En realidad, Mariano, estamos aquí porque hay acusaciones formales en tu contra. Sí, sí. Una de ellas, el homicidio de una prostituta que trabajaba en el bar Las 4P. Gobernador, míreme. ¿Cuál homicidio? Me llamaban Silvia, Mariano. Silvia. Y esta jovencita es testigo de cuando lanzaste su cabra al río. Así que tenemos un testigo de ese crimen. Quesada también es testigo del crimen que cometió con Emilio, el hermano de Amanda. ¿Qué está haciendo, Rocío? ¿Qué está haciendo? Justicia, Mariano. Lo que no pude hacer por tanto tiempo por Emilio. Que lo enterraste vivo por el único delito de amarme. Habíamos hecho las paces. A ver, gobernador, ¿cuántos votos le puse? No éramos compañeros de política. ¿Y usted, Quesada? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo nombró jefe civil? ¿Y usted me había perdonado? ¿O no? Eso es lo que fingí, Mariano. Porque quería tanto que llegara este momento en el que pagaras por el crimen de Emilio. Por todo lo que desataste con la madre de mí. Que se quemó viva. Amanda quedó sola. Y yo caí en la mala vida por tu culpa. Eso es lo que quiero que pagues ahora. Yo puedo pagar si hay pruebas. Sí las hay, alcalde. Cállese. Sí las hay, Mariano. Yo lo vi cuando usted lo enterró vivo. Y no pude hacer nada para evitarlo porque debía seguir sus órdenes. Esposa, al que sea. No, no, no. A ver, gobernador. Un momentico. Murita, esposa. Váyamos que ahora al guste yo. Me mantelaba la banda de los narcotraficantes. A ver, un momentico. ¿Es así o no?